yo soy leonardo y bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a ir a canicas pero si ustedes se dieron cuenta yo hice esa ruta pero de tabio hacia alto de canicas el día de hoy estamos acá en suba choque como se pueden dar cuenta la cúpula ya les muestro un tricito pero ya ustedes conocen entonces el día de hoy venimos a hacer desde aquí desde suba choque la subida a canicas por el lado de atrás venimos con una grupeta excelente por aquí les voy a dejar su nombre o por aquí atrás en todo caso muchachos bienvenidos vamos a disfrutarnos de esta ruta y les mando un gran abrazo recuerden compartir los vídeos ya casi llegamos a los mil esa es nuestra meta ser mil personas disfrutando de estos bellos vídeos estas bellas rutas sin importar del país que ustedes sepan por ahí les tengo sorpresitas en cuanto a eso pero se va a demorar un poco pero vamos paso a paso entonces muchachos ahí los dejo y vámonos a subir canicas o será que desayunamos primero no vamos a desayunar primero luego si hacemos el ascenso y les voy mostrando entonces quédense porque esto se está poniendo bueno un abrazo ya nos vemos hola muchachos ya desayunamos ya cargamos pila ya con la grupeta ya nos vamos a ir a las ascenso de canicas como les decía yo este no lo había hecho por este lado si llegué por acá pero no lo había hecho por este lado entonces bueno vamos a ver cómo nos va haciéndolo así al revés y les voy contando entonces ahí los dejo muchachos con un poquito de la llegada ya del ascenso y demás y bueno no se les olvide travesía cmtb colombia 7 de abril travesía alneusa tenemos dos recorridos ahora uno de 45 y uno de 37 kilómetros para que ustedes vayan y se gocen esos paisajes y todo eso que nos da la organización y tampoco se les olvide darle clic a este vídeo en el me gusta y en el botoncito de suscribirse que me ayudan resto y bueno vamos vamos muchachos que la vida es solo una y hay que disfrutárnosla Don Oscar cómo vamos muy bien muy bien aquí felices dando biela excelente gracias por esa invitación a su excelente grupo es un grupo de todos es un grupo de todos Leo aquí son bienvenidas todas las personas ojalá personas que nunca hayan estado en otro colectivo que no hayan estado en otro club en otro grupo para enseñarles claro personas que que vengan y que quieran comenzar en este tema del ciclismo ciclismo con con mística ¿sabe también qué palabra se me viene a la mente? cuénteme ciclismo con conciencia me gusta chévere y todas esas ideas son las que son bienvenidas chévere venía contándoles que es la primera vez que voy a hacer canicas al revés de Subachoque hacia Atavio ah ok entonces vamos a ver cómo nos va cómo nos va, qué sensaciones nuevas tenemos y lo mejor de todo disfrutar con buenos amigos de la bici así es, así es, en la bici igual que en la vida todos cabemos así es bueno entonces muchachos gracias por la compañía, gracias por la compañía Leo con toda por haber decidido así venir hoy sí, vamos chévere, vamos disfrutando hoy acá mañana no sabemos sí, hoy estamos vivos, nos podemos dormir esta noche y mañana nos recordarán pero la idea es cuidarnos y poder disfrutar de esto tan bello que es andar en cicla y mirar y disfrutar de estos paisajes que están viendo ustedes, miren allá de fondo entonces muchachos, no siendo más ahorita cogemos y ponchamos a Osquitar subiendo y a todos los amigos que vinieron hoy y a disfrutar bueno people, aquí vamos ya subiendo yo no sé desde dónde empezará desde dónde inicia el segmento de canicas así que bueno aquí vamos a un porcentaje del 4% de mi punto de origen de salida llevo 38.81 y vamos acá rotaditos vamos relax, el clima está suave, va ayudando vamos pasándola bueno porque tengo que entrenar para lo que se nos viene se viene Tobía Extrema por aquí les dejo el loguito de Tobía Extrema y la de mi alma mater travesía CMT de Colombia para el 7 de abril con la travesía del Neusa en sus dos modalidades y cuando crees que todo va bien llega una tormenta a destruir todo aquello que has construido y es allí donde debes afianzar tus raíces tus creencias tus sentimientos y lo que quieres lograr hacia el futuro sin dejarte derrumbar la vida misma te va enseñando cuáles personas estuvieran en tus malos momentos en los malos ratos en los momentos de felicidad en todo aquello que tú anhelabas pero la vida hay que seguirla hay que dar gracias y dar un paso al costado para aquellos que no quieren seguir a tu lado y desean volar y no compartir esos sueños contigo solo agradece mira al frente y disfruta del momento porque todo aquello que sucedió es un aprendizaje para tu vida un aprendizaje que te va a hacer más fuerte más consciente y vas a poder brindar felicidad con todo tu corazón así que no te rindas sigue adelante amate a ti mismo bueno yo creo que ya vamos por mitad yo se me acuerdo la vez que viene que bajábamos y bajábamos y aquí hay una placa de huella joder madre se ve re dura está allá adelantico ya les muestro ya vamos llegando ahí se llama camino a las nubes miren esa vaina yo no sé si se puede ver se puede apreciar pero uy se ve que tiene una pendiente brava así que en la próxima oportunidad vendremos a probarnos ahí a ver que con que sabrosura nos encontramos y bueno muchachos hace ocho días bueno el video pasado estuvimos vamos a parar un poquito aquí esperemos a buscar a ver bueno como les venía comentando hace ocho días video pasado uy se se ve todo oscuro estuvimos en curuvital y de vuelta que he pensado próxima oportunidad vamos a ir hasta un poquito más abajo vamos a bajar un poquito más y y les muestro el recorrido comentenme aquí debajito que les parece esa idea ir a hacer alto de mondóñedo bajar nuevamente pero ya pasar de curuvital al segundo punto no tengo ahorita en 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 mi cabeza el nombre pero yo se los voy a comentar más adelante o tal vez se los deje escrito y después de esa nos vamos hasta la gran vía el que yo les digo es antes de la gran vía entonces yo voy a buscar el nombre porque si no me acuerdo me acuerdo de la gran vía creo que están algo bueno no importa yo se los voy a conseguir y si algo se los dejo por aquí escrito por aquí en esto escrito para que ustedes queden enterados y me comenten que les parece esa idea por otro lado hay otras ruticas planeadas para este 2023 las cuales iremos haciendo poco a poco les iré comentando poco a poco entonces muchachos nos queda todo eso por subir no sé cuánto nos falta desde aquí hasta hasta la llegada de Altecánica no sé la verdad pero sé que llevamos 42.53 desde que salimos de de casa entonces muchachos yo los dejo los dejo por aquí y voy subiendo más arribita nos encontramos cuando lleguemos por allá al Alto de Canicas nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué es lo que dicen los muchachos ahí, porque quieren foto, qué foto, qué foto. Es que también está peligroso porque hay mucho carro. Pero bueno muchachos, allá están. Ya ahorita voy a ir a tomarme la foto. Iba a tomar una foto, pero no. Entonces bueno muchachos, ahí están los de la foto. Les voy a mostrar. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos. Míralos, míralos. ¡Gracias! 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 Se esconde la cámara le da miedo a las cámaras sí, sí, me roban el alma que no tengo, pero bueno bueno, dicen bueno muchachos, estamos acá en Tavio nos hicimos una hojada de 59 kilómetros me marcó a mí, ¿te marcó cuánto? 61, 62, bajó más rápido que yo y bueno no sólo eso estamos aquí en el amigo que vienes de barcelona que te trae por estas tierras colombianas. Buena pregunta, nada aventura, aventura. O sea nada en especial. Nada aventura, vine a ver un amigo que iba a ser padre y me quedé aquí. Pero bueno, ¿por qué se quedó? Me gustó, me gustó el país, la gente, obvio y pues decidí quedarme. ¿Y el ciclomontañismo? Y el ciclomontañismo, claro. ¿Y qué es lo que más le gusta de aquí en ciclomontañismo? Uy, no lo sé, la altura supongo. Es duro entrar en la altura, me gusta, sí. ¿Qué le dirían a sus compadres de allá? ¿Aquí le decimos compadres a los amigos? Los compadres de allá, que vengan, que vengan, que vengan, que se vive bien aquí en Colombia. Pedidos que se queden. Exacto, pedidos que se queden aquí. Ah bueno, si ven muchachos, esto Colombia es para todo el mundo, vienen de todo el mundo y se quedan por lo hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Ah bueno, seguiremos entonces muchachos, vamos a seguir en ruta. Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Albert, Albert. Albert, ahí lo tienen muchachos. Ahí cualquier cosa, si le quieren preguntar algo, déjenme aquí en la cajita de comentarios, que yo les remito los mensajes a él. Nos vemos en una próxima. ¡Chao muchachos! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Eh! ¡Chao, chao! ¡Eh! ¡Que vuelvan! Y bueno muchachos, hasta aquí la ruta del día de hoy. Estuvo muy buena. Hicimos varios ascensos muy chéveres, muy sabrosos y ya vamos para la casita a descansar y alistarnos porque se vienen grandes cosas, como les digo. Entonces muchachos, estoy un poco agitado. Y bueno, recuerden que en la bici no hay excusas, señores, y tampoco hay límites. Así que vamos a darle con toda. Mida sus fuerzas, mida sus capacidades y dele duro. Nos vemos en un próximo video muchachos. Los despido desde aquí, desde la subida a Lourdes. Un fuerte abrazo y chao, chao. Un fuerte abrazo.